A continuación vamos a hablar de los tres jugadores del Barcelona señalados por Xavi tras las últimas derrotas del equipo. Hablaremos de lo último sobre el posible fichaje de Lewandowski y más noticias de mercado de fichajes en Clave Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver qué tres jugadores del Barcelona han sido señalados por Xavi tras los últimos resultados del equipo. El Barcelona ha estado en el ojo del huracán en los últimos siete días. Los azulgranas sufrieron una dura derrota ante el Intrax de Frankfurt en Europa League, donde más de 30.000 alemanes piñeron de blanco las gradas del Camp Nou. Sumado a ello, el lunes cayeron nuevamente en el Templo Culea ante el Cádiz, lo que terminó de sentenciar las oportunidades de ganar la Liga. Ahora Xavi Hernández habría cruzado varias palabras con la plantilla en una reunión previa al entrenamiento de este martes. Y es que según desvela al periodista Dario Montero de El Chiringuito de Jugones, el ligarense le habría pedido compromiso a sus futbolistas y que defiendan el escudo después de lo visto ante los andaluces. Además, apuntó que sería mucho peor que se dejen llevar en los siete partidos de liga que restan a la eliminación sufrida en Europa. Sumado a ello, también agrega que el de Terraza destacó varias actitudes que no le gustaron durante el compromiso y señaló a Memphis Depay, Frankie de Jong y Clement Lenglet. De hecho, la información afirma que la continuidad del francés habría sido puesta en duda y que el propio técnico se habría comunicado con la Secretaría Técnica que buscar un quinto central en el mercado para la próxima campaña. Por último, el míster puso de ejemplo el compromiso de Ousmane Dembélé en los últimos partidos. Miradle que encima no tiene contrato, habría dicho el técnico a todo el primer equipo, dejando sobre la mesa que el mosquito está sudando la camiseta blograna pese a todo lo que se ha hablado de él en los últimos meses a causa de su situación contractual con el club. Xavi también está centrado en devolverle el ánimo al plantel y que no se dejen llevar en el tramo final de la temporada, donde los puestos de Champions todavía están en juego. Por tanto, estos son los señalados por Xavi Hernández. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski y es que el Barça prepara el dinero para fichar al polaco. Robert Lewandowski sigue siendo uno de los grandes objetivos del Barcelona para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada, siendo este un movimiento deseado por parte del técnico azulgrana Xavi Hernández y al cual el conjunto bávaro ya se habría atrevido a poner cifras, debido a la falta de acuerdo para renovar con el delantero polaco el contrato que finaliza el 30 de junio de 2023. Según desvele al diario Sports, el conjunto alemán dejaría salir a Robert Lewandowski por 40 millones de euros, siendo esta una cifra que se acerca bastante a lo que el Barcelona pretendía pagar este verano para hacerse con los servicios del futbolista, que lleva mucho tiempo siendo uno de los mejores delanteros del mundo vistiendo la camiseta del conjunto germano y el cual buscaría un cambio de aires para afrontar lo que sería el último gran recto de su carrera deportiva. Con Erling Haaland completamente descartado, la opción de Lewandowski por 40 millones de euros es una alternativa más que interesante para el conjunto azulgrana ya que podría hacerse con los servicios de un ariete letal de cara a la próxima temporada por una cifra más que asequible, en una operación que desde las oficinas del Camp Nou creen poder cerrar, pudiendo convertirse al delantero polaco en uno de los fichajes estrellas del Barcelona para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora del futuro de Ed Abde. El Barcelona parece que no cuenta con Abde la próxima temporada y por este motivo habrían decidido ponerlo en el mercado con tal de darle la posibilidad de encontrar otro club que realmente sí pueda confiar en él. Los azulgrana son conscientes de que es un futbolista con mucho futuro y a pesar de que no cuentan con él, no estarían dispuestos a desprenderse completamente de sus servicios. Ante esta situación ha aparecido el Real Betis Balompié. Según cuenta Estadio Deportivo, el equipo bético estaría dispuesto a acoger en su plantilla al joven jugador marroquí, quien se ha quedado sin espacio dentro del primer equipo desde que llegase Xavi al banquillo catalán. Los andaluces van a tener una vacante en la banda dado que Christian Tello va a marcharse al finalizar contrato de esta temporada y parece que podrían estar más que dispuestos a pedir una sesión al cuadro culé, quienes estarían encantados de verlo en el cuadro verde y blanco ya que allí tendría muchas posibilidades de jugar y de este modo tampoco se desprenderían completamente del jugador. Abde ha perdido la oportunidad de poder jugar en el primer equipo del Barcelona tras la llegada de Xavi Hernández debido a que en el pasado mercado de enero llegaron dos refuerzos de banda como son Adama Traoré y Ferran Torres, dejándole sin hueco. Además, cabe destacar que el técnico catalán tampoco quiso castigar a Ousmane Dembélé por negarse a renovar y también es titular, por lo que es otro jugador que no deja hueco para el marroquí. Vamos a hablar ahora de los tres jugadores que quieren vender el Barcelona en defensa de cara a la próxima temporada. Xavi Hernández sabe que necesita hacer una revolución importante en el próximo mercado de fichajes y la defensa es una zona donde necesitan fichajes de primer nivel con urgencia. El Barcelona quiere sumar piezas de ficho apartado, pero antes quieren concretar varias ventas importantes para liberar espacios y bajar la masa salarial. Según informa Calcio Mercato, Xavi le ha comunicado a la directiva que no cuenta con tres jugadores de la defensa y que quiere que los vendan para traer piezas de un nivel superior. Las tres ventas en la defensa que quiere cerrar el barco en verano son la primera de Clement Lenglet, porque el francés no termina de rendir a un alto nivel. Desde la campaña pasada ha dejado de ser un central competitivo a primer nivel europeo y Xavi Hernández no cuenta con él para la campaña que viene. Es una venta que quieren cerrar para sacar un poco de dinero y poder liberar espacio para los nuevos centrales que quiere incorporar al club. Luego estaría Samuel Umtiti, ya que el descarte principal es una salida que quiere concretar el club a toda costa debido a que no entran los planes de Xavi y que apenas ha tenido minutos en los últimos años. El Lyon estaría interesado en su regreso, por lo que harían todo lo posible para que se vaya en verano. Saben que no sacarán mucho dinero por él, pero salir de su salario es un punto positivo. Y por último está Sergino Dess, con la que esperan sacar más dinero. El estadounidense no termina de encajar en la idea de Xavi, pese a rendir de buena manera en los últimos partidos, la intención es sumar una pieza en el lateral derecho que pueda mejorar a Dess y le pueda ofrecer variantes, tanto para jugar como central como para proyectarse y de manera más constante. Esperan sacar una buena cantidad de dinero por él. Y ya para acabar, vamos a hablar de la perla brasileña, Endric. Endric Moreira es uno de los grandes nombres que será protagonista en los próximos mercados de fichajes. El joven talento brasileño despierta pasiones entre los grandes clubes de Europa debido al sensacional rendimiento que viene ofreciendo, tanto en las filas del Palmeiras como en las inferiores de Brasil. El notable presente, así como el excepcional futuro del futbolista, hacen de él una joya muy deseada que ya está en el punto de mira de varios de los equipos más importantes del panorama futbolístico internacional. Entre estos están el Real Madrid y el Barcelona, que desde hace ya varias semanas aparecen en la lista de posibles destinos. El jugador por su parte no ha dudado en repartir guiños a diestro y siniestra a todos los interesados. De cualquier modo, habrá que esperar para que se define el futuro del futbolista. Así lo ha reconocido el propio agente, el brasileño, quien ha recordado que todavía cuenta con 15 años y no podrá cambiar de aires, hasta que haya alcanzado la mayoría de edad. Así, en declaraciones a Canal Fútbol Club, que recoge defensa central, Frederic Pena ha apuntado que prácticamente todos los grandes clubes están interesados en él. Quieren saber más, pero solo puede irse en julio de 2024. Y ya para acabar, vamos a hablar de lo que ha dicho Rubiales sobre los audios de Gerard Piqué en este tercer día de publicación de los mismos. El confidencial sigue filtrando nuevos audios en sus canales oficiales sobre el acuerdo alcanzado entre Gerard Piqué y Luis Rubiales por la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Estado medio asegura este miércoles 20 de abril que antes de dicho trato hubo un preacuerdo con Qatar como posible destino del torneo español. Al parecer, tres semanas antes de cerrar el acuerdo con Arabia Saudí, la Real Federación Española del Fútbol cerró un acuerdo para jugar la Supercopa en Doja, Qatar. En el precontrato firmado se reflejaba un compromiso de seis temporadas en la que Qatar pagaría 33 millones de euros por edición. Eso sí, no incluía ningún tipo de penalización si el Real Madrid y el Barcelona no entraban, algo que sí estaba recogido en el acuerdo con Arabia Saudí que elevaba la cantidad a 40 millones. Además, siempre según el citado medio, en el precontrato con Qatar no se exigía el pago de comisiones a ningún intermediario ya que este acuerdo se cerró sin la intermediación de Gerard Piqué. Al parecer, Rubiales llegó a estampar el sello de la RFF en el precontrato, pero finalmente lo desechó. En un nuevo audio filtrado por el confidencial, el central del Barça supuestamente le aconseja al presidente de la federación seguir con el acuerdo con Arabia Saudí y rechazar la oferta de Qatar. Rubi, entiendo perfectamente tu postura, pero piénsalo por un momento. Todo el mundo sabe ya, era un rumor que íbamos a Arabia Saudí. Si ahora cambias y te vas a otro sitio, simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra. Van a decir que te vas a ir a Arabia Saudí e ibas a hacer esto, y como os han cogido, pues ahora cambia este sitio. Si puedes conseguir que te den lo mismo que tenías pactado, que todo el mundo sabía que eran 30, y estos 30 los repartes al 90-10 con el dinero para los clubes que participan. Y luego puedes conseguir un sponsor, te digo, ¿eh? No sé si lo podemos conseguir, pero al menos lo trabajaría. Un sponsor para que te pudiera pagar el dinero que tú tenías previsto ingresar con ese 20% que hablamos. Yo lo valoraría porque de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿me entiendes? Y además vas con la misma gente y con el mismo precio. Y puedes decir, no, 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 estáis equivocados, esto es mentira lo que estáis diciendo. Por eso es que Hosti, dale una vuelta. Rubi, tenemos hasta el 8 para hablarlo, y lo pensamos, ¿vale? No perdemos nada en eso. Le habría dicho a Piqué a Rubiales en agosto de 2019. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!